Es el turno del diputado Ariel Rauschenberg, el Frente de Todos. Adelante, Ariel. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en primer lugar al presidente de la Cámara, al compañero Sergio Massa, por la predisposición y por permitirnos llevar adelante la tarea legislativa a través de este medio, de forma remota y virtual, que nos impone la pandemia, manifiesta la vocación de trabajo en el ámbito legislativo. Y también al presidente de la Comisión, a José Luis Ricardo, a la vicepresidenta segunda, Claudia Barnaza, que organizó la tarea dentro de todos, y en especial al amigo, al compañero Roberto Salvareza, que hasta hace poco fue nuestro compañero de banca, y hoy lo recibimos como ministro, como ministro desde el punto de vista personal, pero también institucional. Quiero destacar la decisión del presidente Alberto Fernández de haberle devuelto el rango de ministerio a esta tan importante área del gobierno que nunca debió dejar de tener el rango de ministerio. Y que lo sintetizó en su frase donde inauguró las sesiones, donde dijo que somos todos científicos en el gobierno. Bueno, quiero, yendo a las preguntas, consultarle al ministro, ¿cómo se articulan las investigaciones nacionales, que se siguen en el orden internacional, con los distintos organismos de la ciencia, y en particular con la Organización Mundial de la Salud? En segundo lugar, ¿cómo se articulan las investigaciones promovidas en las distintas provincias? Esto, en cierta manera, ya lo explicó. Quiero resaltar el programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología por el COVID-19. En nuestra provincia ya tenemos seis proyectos en marcha, y creo que es una muestra claramente de lo que es el federalismo en la ciencia y la tecnología, y que nos permite desarrollarnos en las provincias. También saber qué gestiones se están realizando para la obtención de patentes mancomunadas, para permitir la explotación mediante licencias no exclusivas, con el objeto de que los avances que se logren en el coronavirus, y en el acceso a la vacuna, puedan ser para todos los niveles sociales de la comunidad internacional. Y, por último, en relación al presupuesto, sabemos que nuestro sistema de ciencia y tecnología venía de una caída presupuestaria muy fuerte. En ese marco, ahora estamos frente a combatir la pandemia. Bueno, quisiera, si bien el ministro mencionó, quisiera un detalle más pormenorizado de inversiones y fuentes de financiamiento, en lo que es las medidas contra el COVID-19. Saludo al resto de diputadas y diputados, y unas felicitaciones especiales a la persona de la Cámara que nos permite llevar adelante esta tarea. Muchas gracias, Ariel.